Bienvenidos a este video en el cual les voy a mostrar un comando, bueno, que en sí es un programa dentro de la consola, el cual nos va a ayudar a hacer instalación de programas, traídos desde un repositorio o servidor externo hacia nuestra computadora. En este caso pues tenemos visualmente o gráficamente el programa de Synaptic. Synaptic nos ayuda a instalar programas que estén en el repositorio del sistema operativo, sí, provenientes del proveedor del sistema operativo. En este caso yo utilizo Debian y los repositorios de Debian pues quedan bien aquí, ¿no? Yo aquí lo tengo en aplicaciones, en herramientas de sistema, en administración y aquí está el gestor de paquete Synaptic. Aquí me aparece en toda la lista de programas y como les menciono gráficamente selecciono el programa que yo quiero, le doy a aplicar e instala todo el programa, ¿no? Y sus librerías incluidas. Pues bien, si no tienen algún entorno de escritorio, por cuestiones de que ya sea un servidor o sea una computadora que van a utilizar como prueba, lo pueden utilizar en modo de consola. Entonces vamos a ver apt-get-man, que es el comando apt-get y vamos a ver el manual y dice que esta es una herramienta de gestión de paquetes apt. Es una interfaz para línea de órdenes, ¿no? O de comandos, como quieran llamarle. Esta es una herramienta para la gestión de paquetes desde la línea de órdenes y se puede considerar el sistema de bajo nivel de otras herramientas de usuario que usan bibliotecas de apt. Y bueno, pues simplemente sirve para eso, para hacer actualización del sistema operativo, instalaciones y desinstalación de programas para nuestro sistema en modo de comandos. En modo de comandos es muy usual verlo en GNU Linux. Muchos se espantan de que viene el comando, pero en realidad, si lo vamos relacionando poco a poco, podemos hacerlo tanto gráfico. Sin embargo, les recomiendo que sí traten de aprenderse un poco aquí los comandos en modo de texto o de consola, porque sí ayuda a veces mucho a reparar paquetes que se han roto o que no se han instalado bien. Entonces nos ayuda muy bien, ¿no? Tenemos aquí todas las opciones. Dice upgrade, update, install, remove, que está más abajo, purgue, source, buildup, check, download, clean, auto-clean, auto-remove y bueno, entre otras, ¿no? Varias opciones en la sintaxis. Que bueno, vamos a ver lo básico. Les voy a mostrar aquí. Así, para hacer uso de apt-get, tenemos que tener internet. Ah, y antes de eso, tenemos que ser superusuarios o en modo root. Tenemos que tener internet, como les decía, porque los repositorios los toma de un servidor externo, en este caso de los espejos o del repositorio oficial de Debian, y nos lo descarga a nuestra computadora, a cualquier programa. Entonces, lo primero, el primer comando que les voy a mostrar es apt-get-update. Este me sirve para actualizar los repositorios. Como ven aquí, se va a diferentes servidores. Y me empieza a verificar primero si tengo la lista completa. Después, si no la tengo, la empieza a descargar. Y si la tengo completa, yo nada más la verifica y pasa a la siguiente. Esta lista contiene los programas que están disponibles para ser instalados, ¿no? Este, aquí me da una pequeña vista de cuál repositorio se está analizando, de qué servidores y todo eso, dependiendo del que yo puse. Y al finalizar, me aparece esto, leyendo la lista de paquetes, y la completa en un, bueno, en un tanto por ciento, ¿no? Hasta llegar al 100. Y termina, hasta que dice hecho. Si aparece algún error, probablemente puede ser porque el servidor no esté disponible, o esté mal alguna lista de estas. En un video anterior, yo les había puesto cómo poner los repositorios. Que bueno, ahí lo pueden checar. El siguiente comando es apt-get-upgrade. Esto verifica que si yo tengo o encontró en la lista alguna actualización de un programa, yo lo pueda actualizar con este comando. Este lo va a encontrar y nos va a decir si sí está. Por ejemplo, aquí, Google Chrome, estable. Hay una nueva versión y dice que necesita descargar 49.7 MB de archivos. Si yo le doy que sí, lo va a empezar a descargar como vemos. Lo voy a cancelar. Si le doy N de no, pues lo va a cancelar y me va a sacar a la línea de comandos, ¿no? Para eso me sirve. Tengo también apt-get-install, que es muy importante, ya que este comando, pues me agrega un programa. Yo, por ejemplo, quiero agregar Stellarium. Stellarium, que es un programa donde me visualiza el cielo, ¿no? Es como si yo estuviera viendo, estuviera viendo, de hecho, así fuera de mi casa, el cielo por la noche y me aparecen las estrellas. Puedo ponerle las constelaciones y, bueno, de más, ¿no? Si yo le presiono Enter, verifica que el comando o el programa se llame así y de repente me va a aparecer que Stellarium depende de nuevos paquetes. Ahí están los dependientes. Necesita descargar 49.5 MB de archivos y cuando descomprima e instale, ocupará 60.6 MB del disco duro, ¿no? Esa es información ahí relevante por si les interesa. Si yo le pongo que sí, va a empezar a descargar y al final va a instalar. ¿Ok? Bueno, yo lo voy a quitar aquí. Eso me sirve con apt-get-install. apt-get-remove elimina, bueno, más bien desinstala el programa. Hay diferencia en apt-get-remove y purge porque purge desinstala y elimina el paquete completamente y no deja ningún rastro. Es decir, si yo tenía alguna configuración de un programa, por ejemplo, de Stellarium, borra toda esa configuración y ya no vuelve a aparecer. Es como si no lo hubiera instalado nunca y lo puedo volver a instalar y desinstalar cuantas veces yo quiera. Entonces, por ejemplo, si yo instalé Stellarium, pero ya no lo quiero, entonces pongo el nombre del programa, Stellarium. Ahorita no lo tengo, pero si lo tuviera, pues, ahí me aparecen las opciones de que si deseo continuar o no. En apt-get-install también se me olvidaba mencionarles que si, por ejemplo, yo pongo un programa, me da la posibilidad de que con un espacio yo agregue otro programa. Por ejemplo, si yo le pongo OpenJDK, entonces yo aquí estoy agregando Stellarium y Java, el kit de desarrollo de Java. Si yo lo presiono, pues, me los puede instalar rápidamente. Ahí creo que me equivoqué del nombre. No me acuerdo si era así. Pero bueno, esa es la idea de que cada vez que yo dé un espacio, puedo ponerle otro programa. Bueno, aquí me equivoqué. Pero entonces funciona así. Igual con apt-get-remove y apt-get-purg puedo ir eliminando no solamente un programa de uno en uno, sino varios. ¿Qué pasa con apt-get-clean? Pues bueno, hace una limpieza de algunos paquetes y archivos instalados. Lo mismo que auto-clean. Aquí es un poquito diferente porque recuerden que estos paquetes se bajan temporalmente a una carpeta que está en etc-apt y ahí los almacena en lo que se instalan. Y apt-get-auto-remove elimina paquetes que ya no me sirven y que, pues, de plano están instalados pero ya no tienen ninguna función ahí y me generan basura. Por ejemplo, aquí, python-get-3 me está generando ahí basura. No lo necesito. Ningún programa lo necesita y lo puedo eliminar con seguridad. Entonces, este... Esos son los principales comandos de apt-get que les puedo enseñar. También para Ubuntu, si... Ahorita tenemos la versión 13.10, me parece. En un par de meses sale la 14.04. En Ubuntu, para los usuarios de Ubuntu, si ponen apt-get install... No, es dist-upgrade. Les actualiza a la siguiente versión de Ubuntu. Como les digo, si tienen la 13.10, sale la 14.04. Con disk upgrade suben a la 14.04 automáticamente. Aquí en Debian funciona cuando hay paquetes que dependen de... muchas veces de... de darle el sí a un certificado. Entonces, muchas veces sirve en Debian este comando. Y por último, hay un corrector de... de archivos rotos. Es decir, que si un paquete no se instaló bien, le falló algo, lo podemos... volver a reinstalar de manera segura con apt-get-f install. Es muy importante. Repara paquetes que están rotos. ¿Qué quiere decir con rotos? Que no se han instalado bien. Que les faltó alguna parte del archivo en descargar. Y este me lo soluciona. Baja el archivo si estaba incompleto. Descomprime algún archivo que no pudo abrir muy bien. Y todo eso, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo nada, me parece. ¿Ok? Este... Y bueno, si tienen más dudas, más sugerencias, si tienen preguntas, háganmela saber. Suscríbanse a mi canal. Y espero les haya gustado esta... esta pequeña práctica del comando apt-get. Nos vemos el siguiente video. Bye.